Bueno, estamos contentos, es lindo presentar esta propuesta de políticos nuevos, políticos que piensan en la política tal cual es, que es como un servicio a la comunidad. Y bueno, en Firmat, un equipo que a mí me enorgullece, todos trabajadores, todos muy comprometidos con la gente, con Firmat, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchos proyectos por delante, así que bueno, esperamos poder transmitirle a la gente esto, todo lo que queremos hacer, que queremos que Firmat esté mejor, que Firmat crezca, que se desarrolle y hacerlo para que acompañen a nuestro equipo en Firmat, que encabeza Rubén D'Amico. ¿Cómo fue la recorrida de la región en esta precandidatura que tenés, senadora? Sí, en realidad, bueno, viste, cuando te digo políticos distintos, ahí está la diferencia. Yo hace dos años que trabajo el departamento, yo no lo trabajé solo para una campaña electoral, sino que decidí, si me tocaba estar en este lugar, que estoy hoy como candidata a senadora, estar preparada para hacerlo. Entonces, conozco la realidad de todo el departamento, trabajé mucho con cada presidente comunal, con presidentes comunales de Cambiemos y con algunos que no son de Cambiemos. Así que bueno, toqué todas las puertas para ver qué necesitan nuestras comunas, nuestros municipios y todos los ciudadanos. Lo que más vemos es el tema de seguridad, creo que es uno de los pedidos, el primer pedido que hacen en todas las localidades, aún en las más pequeñas. Sabemos que hubo hechos delictivos graves, inclusive el otro día pasó en UGES y bueno, van pasando en todas las localidades. Y por otro lado, bueno, acompañar en todo lo que necesitan respecto de las comunas mismas. Yo hablo mucho de los nodos, que descentralizar es muy bueno, pero también descentralizar no implica solo tener personas en un nodo a las que se les paga un sueldo, sino que los nodos tengan una verdadera función de estar cerca nuestros, de estar cerca de las obras que se hacen y de todo el territorio para que en definitiva puedan trasladar al gobierno provincial lo que está pasando, lo que se necesita y demás. Realmente es un trabajo que empezamos hace tres años con Gaby, desde Humildemel trabajando, dando posibilidades a aquellos emprendedores que necesitaban tener trabajo y bueno, se fue sumando cada vez más la propuesta de llegar a la gente, de que uno puede dar soluciones, que uno puede ser parte de las soluciones y realmente me sentí muy respaldado por un equipo, realmente yo tengo un equipo detrás mío que me está ayudando, que cada uno en su área está trabajando y en conjunto queremos proponer propuestas justamente, pero para dar soluciones.